Esta aplicación te ayudará a que tu hijo responda a los mensajes sí o sí. ¿Tú, mamá, papá, estás aburrido que tu hijo no responda a tus llamadas o mensajes al celular? Hay una solución. Y esta nació gracias a otro padre que tenía el mismo problema. Así fue como Nick Herbert creó Reply a Zap, una aplicación que toma el control de la pantalla del celular de tu hijo y envía una alarma tan odiosa que solo se detiene cuando responde el mensaje o atiende la llamada. Esta aplicación cuesta un poco más de un dólar y ofrece una versión gratuita que incluye la posibilidad de conectarla con un solo dispositivo. La versión Premium permite conectarla con hasta 20 números distintos. Útil si tienes más de un hijo que te ignora, obvio. Reply a Zap está disponible para móviles Android y por ahora está en desarrollo en iPhone con todas sus funciones. En la actualidad ya cuenta con más de 36.000 usuarios y aunque solo está disponible en inglés, el mismo Nick Herbert promete que pronto estará en más idiomas, incluyendo el español. Vuelve a mirar este Express y todos los capítulos en omageek.net. Chau.